Bienvenidos a Wanderbergazum Bloss, estamos de vuelta en un nuevo video. He estado checando en el Discord de Axie Infinity en español y muchos han estado reportando algunos problemas con el tema de que no los deja acceder al juego. Entonces yo ya logré solucionarlo con una misma solución que dio Sky Mavis y pues bueno, se las vengo a traer en video porque muchos no están en el Discord oficial están en la versión de español o algún otro idioma y ahí no se encuentran los links necesarios para poder solucionar esto así que bueno, vamos a darle los pasos para que puedan entrar directamente ya al juego de Axie Infinity y puedan ponerse a usar sus energías y el SLP y demás. Bueno, rápidamente estamos ya por acá en el escritorio y lo que vamos a hacer es presionar aquí en Escribe para buscar vamos a escribir Ejecutar. En Ejecutar vamos a escribir AppData, porcentaje, porcentaje, AppData, porcentaje, le damos Enter una vez por acá vamos a tener dos carpetas que vamos a tener que eliminar una es la de Sky Mavis Launcher, com Sky Mavis Launcher y otra la de Mavis Hub. Entonces vamos a darle Delete y Delete. Una vez eliminadas estas carpetas lo que vamos a hacer es presionar en la parte superior donde dice AppData, luego vamos a darle en Local Load. Una vez estando en Local Load nos vamos a dirigir hacia donde nos dice Sky Mavis, ¿listo? Y le vamos a dar en Eliminar. Ok, una vez eliminadas estas carpetas también pueden hacerlo con clic derecho y eliminar. Yo lo hago directamente con el teclado, Delete y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es, yo les voy a estar dejando este link en la descripción. Si estás en el Discord de Axie Infinity, el oficial, pues lo que tienes que hacer directamente es venirte al apartado de Application Download y vamos a subir un poco y aquí vamos a encontrar la forma de descargar el link directo para descargar la última versión de Sky Mavis y poder tener el juego totalmente actualizado y demás para evitar el error. Bueno, le vamos a presionar. Aquí le vamos a dar directamente en donde nos dice Guardar. Una vez dándole en Guardar nos vamos a ir en donde están las descargas. En este caso se me puso en el escritorio directamente, así que bueno. Si tú lo tienes en Descargas o directamente en la carpeta en la que aquí se te descarguen los archivos, ¿vale? Vamos entonces a darle en Extraer MavisCoop. Una vez extraído el MavisCoop, vamos a presionarle y vamos a abrir directamente MavisCoop.setup.exe. Le damos en Aceptar. Continuamos dentro del Launcher y vamos a tener que iniciar sesión, evidentemente. Una vez iniciamos sesión, importante el próximo paso. Le vamos a dar en el engrane y vamos a darle en Desinstalar. Le vamos a Aceptar. Y una vez haya desinstalado, vamos a volverle a dar en Instalar. Le vamos a Iniciar Instalación. Le vamos a dar en Close. Y directamente le damos a Play. No tarda mucho la instalación. Y en teoría ya no debería de saltarnos el error. Al inicio se va a poner así esto. Ya nada más vamos directamente a seleccionar al equipo que vamos a usar. Y listo. Carga y ya estamos dentro del juego y demás. Es la forma en la que a mí me funcionó. Espero también a ustedes les funcione. Y pues bueno, sería todo. Nos estamos viendo en el próximo video. Ya saben, denle like en caso de que les haya gustado. Suscríbanse para más contenido relacionado a juegos NFT. Y también en la descripción te dejo mi Twitch. Ya que estoy en directo todos los días jugando Axie Infinity, Mir4 y algunos otros juegos NFT. Nos estamos viendo la próxima. Chao, chao.